Acá la pelota la va manejando Oriental por parte de Jefferson Monagra que engancha La va teniendo la pelota el equipo celeste, descarga de su costado, mete en el centro a la área A lo que despeja a la media, le quedó Caetano, remate ¡Gooooool! ¡Gooooool! Oriental de la paz de movida lo va a hacer el partido El desbord de paz en profundidad hacia adentro Y termina encontrando otro error, otro error defensivo del equipo de Alio Que pasa las fechas y no lo corrige Y el equipo celeste termina mandándola a guardar Finalmente por parte de su número 9 que es el que la termina Encontrando cercano en el área para llegar a la definición Y finalmente el 4 terminó por el segundo palo Metiendo el aulo de Cristian Paiva Está ganando el equipo de Oriental de la paz al minuto con 20 Oriental 1, Alio en 0 Finalmente Cristian Paiva el gol Increíble, como estábamos repasando los equipos Se filtra en muy buena manera a Cristian Paiva por banda derecha Tira un centro rajante al punto penal Que intercepta a la defensa de Albion Que rechaza y que ese trulo Termina ubicando contra el primer palo de Johnny Asilva Un remate potente en peine que le da el triunfo oriental en estos primeros minutos Sport 8.90 más Mucho más Llegó el primero Acaba reventando la pelota Baló que recorta el cielo celeste Cae en la ofensiva Le quedó al tanque Bonancea tiene el empate Tiene el empate Tiene el empate Para seguirtelo Gol 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 De Albion apareció Bonancea mano a mano Tras una notable jugada Notable Asistencia por parte del arquero Johnny Asilva Que metió un pelotazo en largo Que recortó el cielo celeste Para que entre las nubes apareciera el delantero El Santafecino León Santafecino Para otro León Para el de Albion Pionero Que pone el empate en el partido Encuentra la igualdad al minuto 20 del primer tiempo Albion 1 oriental de La Paz 1 El tanque El León Santafecino El León de Albion A la Bonancea Al gol Que importante los ataques directos Porque en una pelota parada Johnny Asilva Lee que Bonancea puede atacar el espacio Y se filtra entre Darío Flores y Matías Silveira Pelotazo casi de arco a arco Y ante la salida De buen golero Fost Abre el pie de Bonancea Y la pone contra el primer palo Le da el empate a Albion Y sobre todo Ese inyección anímica Por parte del pionero Que busca superar a oriental Y que una pelota de arco a arco Encuentra la igualdad Sport 890 más Mucho más Go Aganchando con la pelota El modo Cachi Cachi toca En el sector derecho Intenta presionar a rival Y termina cerrando El equipo celeste Recortando Para que aparezca Caetano Caetano Para Joaquín Noy Adominando Noy La pisa Noy Hace un rodeo Y toca hacia atrás Pelota que cruza lentamente A mitad del campo de juego No toma mucha altura Le queda Martín González González Toca hacia el medio Intenta robar Otra vez ahorita La consigue Albion Toca de cabeza Va Caetano Caetano con Noy Noy para Tabárez Tabárez le comete Falta el árbitro Y se sigue Siga Para que aparezca El pelotazo El largo Sobre el segundo Paro Mano a mano Con el arquero Cabezazo Es un buenazo Gool 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 Yorida Silva Que quedó estático Viendo como se le metía El balón Viendo como fotografiar Una pelota Que parecía Que no iba a terminar En la red Pero que terminó siendo Una delicia Como se termina Colocando Sobre el palo Para que de esta manera Oriental de la Paz Termine encontrando El gol en el partido Para que Oriental de la Paz Llegue al segundo De la mano De Gianfranco Trazante Que en las alturas Que en las alturas Es protagonista Para poner el gol Oriental de la Paz Dos Y el equipo De Albion Uno Llegó el tanto Por arriba Para que el equipo Celeste Este arriba En el marcador Goolazo Oriental de la Paz Es Gianfranco Trazante Quien pone una pelota Por encima Una muy buena Deficción Exquisita De borde interno Por arriba Del arquero Johnny Da Silva Le da el triunfo oriental Cuando Albion Se acercaba Se aproximaba Le da el triunfo oriental Y le da la comodidad Del partido Oriental dos Albion uno Gianfranco Trazante Sport Ocho noventa más Mucho más Está ganando Va a salir jugando El arquero Quieres tener toda la información De tu equipo al instante Manda un whatsapp Al cero nueve ocho Triple tres Ocho noventa Con la palabra alta Más el equipo Del cual sos hincha Y recibí Las notificaciones Del club De tus amores Sin costo Al cero nueve ocho Triple tres Ocho noventa Participá Por la camiseta De Bellavista En esta fecha Balón que va buscando Paiva Paiva Termina perdiendo La pelota Recupera En la mitad Del campo de juego Otra vez El equipo celeste Balón que cae En la mitad Del campo de juego Pelea el Paiva De oriental A lo de Cristian Cristian toca Hacia la derecha El pase Del río Balón que va mano a mano Que va mano a mano Con el arquero Remate al arco El palo Tabárez Gol 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 De oriental Por ser sensación Y pelear Por 890 Más Mucho más .com Acá tocó Tabárez Tabárez Hacia el medio Devolvieron para Tabárez Es un golazo Gol 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 De oriental De la paz Barcero Tabárez Notable Combinación arriba Con Matías Lúñez Que le devolvió La pelota Y Tabárez Vio tantos obstáculos En el medio Que le pegó Igual a colocar Con esa magia Que lo caracteriza Para mandarla a guardar Contra el ángulo derecho Y volver a marcar Otro tanto Para el equipo celeste Que bien que te sienta Tabárez Jardines del Hipódromo Que buenos recuerdos De Tabárez Que hoy está Donde se merece En oriental De la paz A gran nivel Buscando que su equipo Vuelva Y que generzcan El fútbol Profesional Llegando en este caso A primera Con Tabárez Con Tabárez A este nivel Es todo mucho más fácil Con Tabárez Como en los viejos Tiempos de jardines Para oriental Es todo mucho más fácil Oriental De la paz Cuatro Albion Uno Tabárez En su casa Hoy es Gardel Es Gardel Para la paz Es Gardel Para oriental Que golea Golazo oriental De la paz Otra muy buena combinación Entre Matías Núñez Y Marcelo Tabárez Tabárez Palando Albion Por arriba La consiguió Otra vez El Celeste Oriental De la paz Que golea Cuatro tantos Contra uno La va teniendo Sellanes Se cae el suelo Sellanes Hay falta Seguirá tiro libre Pelota Otra vez Al pie Por parte Oriental Que está goleando Lo está pasando Por arriba A un Albion Que reitero Tiene unos problemas Enormes Para defender Va a tener que cambiar La saga O algo Va a tener que trabajar Pandiene diferente Balón Que van tocando Hacia atrás Jim Morrison Varela Ejemplo titular Clavado En este equipo De Albion Con la falta de contención Que tiene Acá van derivando El pase Por parte de Paiva Paiva La van cruzando Sobre el sector Hecho La va teniendo Jefferson Que intenta desbordar Sigue Jefferson Le marca en el pase La ofensiva Jefferson Termina tocando Hacia el medio El juego Es malo Por parte De número Cinco Rostrazo Balón Que termina Otra vez cerrando Alguien la consigo Rostrazo Tocan hacia el medio Pelota que le va quedando A los futbolistas Del Río Del Río Para Núñez El toca atrás Presiona El futbolista Facundo Unpierrez Rechaza al pionero La gana nuevamente Oriental Y se viene Está Unpierrez Por el segundo palo Mete en el centro Al área Unpierrez Parece Gritelo Gol 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 Al oriental de la paz Apareció Facundo Unpierre Les dije Que estaba ahí Solito En búsqueda Del cabezazo Todo el albierno Miró Y oriental de la paz Saca cabeza A lo largo Y ancho del país Desde la paz Hasta Montevideo Hasta Jardines Del Hipódromo Para llevarse Una lotería Para la casa Para llevarse Una goleada Por cinco tantos Contra uno Contundente El equipo Del poro Aguiar Contundente El equipo De Gaby Corralde De la gerencia deportiva Para que oriental De la paz Inunde de Celeste La tabla Del torneo De ascenso Que le coloque Un mano a mano Progreso En el grupo Oriental De la paz Cinco Albion Uno Un Pierres El gol Para tener De Celeste A Jardines Es un monólogo Este segundo tiempo De Albion Con desatenciones Constantes En la última línea Es Santiago de Ávila El lateral derecho Oriental Que lee una muy mala salida Por parte del fondo De Albion Tira un centro Al punto penal Que ataca De buena forma Un Pierres Remate potente Sobre la salida De Johnny de Silva Contra el cuerpo Amplía el resultado Y es cinco a dos Por parte oriental Sobre Albion Sport Ocho noventa más Mucho más Acá la Dominio define Comp produa De decir Al punto penal ius Un